En la entrevista con el dirigente de Tamaulipas, licenciado, sobre esta cabalgata donde se encuentra el aspirante a la gubernatura por el Partido Naranja, Arturo Díez Gutiérrez Navarra. ¿Qué nos puede decir de esto? Pues mira, es una cabalgata en apoyo a nuestro amigo Arturo Díez Gutiérrez, que trae muchos proyectos para el siguiente año, que es para el 2022. Todavía no se puede nombrar para qué, pero es una persona que trae un proyecto que le va a beneficiar a Tamaulipas el siguiente año. Entonces nosotros ahorita estamos apoyándolo para que más gente lo conozca y que puedan conocer sus propuestas y su manera de trabajar. ¿Cómo se encuentra actualmente trabajando Movimiento Ciudadano en la capital del estado? Bueno, mira, ahorita estamos trabajando para precisamente prepararnos para lo que viene ya el proceso que acaba de empezar ahorita en septiembre, que es el proyecto de la gubernatura. Ya sabes que ahorita no se puede decir que hay candidato, pero podemos adelantar que Arturo se le va a entregar un nombramiento por parte del partido. Va a venir Dante a entregarle un nombramiento que va a pertenecer al nacional y aquí nosotros desde Victoria estaremos apoyando. Al iniciar ya en septiembre del año electoral para la elección de gobernador aquí en Tamaulipas, ¿el Partido Naranja ya está trabajando sobre él? Sí, ya estamos ahorita preparando lo que es la militancia y tratando de crecer en simpatizantes para que se pueda repercutir eso en votos en el siguiente año. ¿Un mensaje en este momento a las familias del Naranja? Que se vayan por una tercera alternativa que no es la típica, que busquen nuevas propuestas y que vean esta tercera fuerza que se va a armar aquí en Tamaulipas para que en dado momento que lleguen las campañas o que llegue el momento de que se haga la votación, que puedan conocer a las personas y no más a los partidos y ahora sí entregarnos la confianza para ser nosotros quienes gobernemos el siguiente año. Así es amigos, en la entrevista con el dirigente municipal del Movimiento Cidadano en Ciudad Victoria de Tamaulipas, el licenciado Gonzalo Lago. Muchísimas gracias Gonzalo, algo que deseas agregar. No, pues que estamos a sus órdenes, cualquier cosa ya saben que estamos a través de redes sociales y a la orden de todo Victoria y todo Tamaulipas de ahora en adelante. Muchísimas gracias Gonzalo. Gracias.